Frontier Clicktite es ideal para niños desde 18 kilos hasta 54.5 kilos. Está diseñado con arnés de 5 puntos para acompañar a los pequeños en su crecimiento hasta modo booster. Para la instalación del Clicktite, libere el top tether por la parte posterior de la silla y pase el anclaje por arriba de la silla. Desabroche el cinturón de 5 puntos y ubique las ranuras del anclaje Clicktite. Presione y abra el compartimiento. Pase el cinturón de seguridad del automóvil por la ruta del cinturón. Abroche el cinturón de manera convencional y asegúrese que no tiene torceduras ni está flojo. Cierre el compartimiento Clicktite con fuerza hasta escuchar el click. Para la instalación del Frontier Clicktite en modo booster, remueva el arnés de 5 puntos de la silla. Posicione el cabezal de la silla hasta el tope y pase el cinturón de seguridad por la ruta del cinturón. Abroche el cinturón de manera convencional. Enganche el top tether en cualquiera de los dos métodos de instalación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.